¿A quién le va a llegar el estímulo? El grupo cambia. Biden sigue examinando y cambió a las personas que recibirán el tercer estímulo. El presidente cumplió la promesa clave de la política exterior. Si usted quiere saber más acerca de estos temas, quédese, no se despegue de la pantalla. Aquí comenzamos. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo video del canal Mundo Negocios. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Ramírez, su servidor. Soy profesional y experto en preparación de taxes, impuestos federales. Ahora que estamos en temporada, tiene preguntas, hágalas con gusto las voy a responder. No se pierda los consejos tributarios que los publicamos cada día. En este canal encontrará una videoteca extensa de negocios, de impuestos y todo lo del estímulo. Deme un me gusta, active la campana de notificaciones y suscríbase a este canal. Recuerde, nada de lo que he expresado en este video debe ser interpretado como legal o consejo financiero. Comencemos. El presidente Joe Biden está considerando reducir el grupo de personas que serían elegibles para la tercera ronda de estímulos. Esto se da varios días después de comentarios que se han hecho sobre lo mal direccionados que estarían o han estado los cheques de ayuda, ya que varios senadores republicanos explicaron que miles de personas que lo que reciben no tienen la necesidad de recibir más dinero. Por ejemplo, una persona o una pareja que gana 300 mil dólares. Usted piensa que tiene necesidad o cuál es la necesidad de una persona que gana 100 mil dólares o una pareja que puede ganar 200 mil dólares versus una pareja que gana 30 mil dólares. Las necesidades son muchos mayores. 1,400 dólares para personas que ganan menos de 50 mil dólares con 2,800 para parejas casadas que ganan menos de 100 mil dólares. ¿Qué le parece? Comente. ¿A usted le parece justo o usted está en los 150 mil y espera que le den todo el dinero? En una reunión en la que estuvieron los líderes demócratas y Joe Biden, dada el día miércoles, el presidente consideró usar un nivel más bajo para dirigir los pagos directos de 1,400 dólares a las personas que más lo necesitan. Así dijo Biden. Creo que podemos apuntar a ese número. El senador republicano, Rob Portman, expresó que las personas que ganan menos de 50 mil dólares y las familias que ganan menos de 100 mil dólares deberían ser las únicas que reciban los pagos directos del gobierno de los Estados Unidos. Mucha gente vive con 20 mil dólares, con 15 mil dólares, que es caso contrario con la persona que vive con 200 mil dólares. Hay mucha diferencia. Las necesidades son diferentes. Por otra parte, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, habló sobre la actitud de los demócratas que han tomado. Mitch dijo parecen desesperados por hacer su primer acto de poder, sea el mismo tipo de juerga de préstamos masivos, partidistas, mal dirigida, que hirió permanentemente la última presidencia demócrata desde el principio, haciendo referencia al mandatario Barack Obama. La secretaría de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, también habló sobre este tema, en donde expresó una mayor focalización no significa el tamaño del cheque, significa el nivel de ingresos de las personas que reciben el cheque. Eso es algo que está en discusión. Aún así, Psaki sugirió a Biden que desconfía de reducir estos ingresos de manera demasiado drástica. Por ejemplo, dijo, él cree que una enfermera y un maestro que ganan conjuntamente 120 mil dólares al año, aún deberían recibir un cheque. Pero explicó que todo esto está en conversaciones y que estaría dentro del plan del presidente electo. ¿Usted qué piensa? Una pareja con 120 mil dólares debería recibir el estímulo o que se deben concentrar en parejas de menos de 100 mil dólares. Mientras tanto, este jueves, Joe Biden cumplió la promesa clave de política exterior. El mandatario puso fin al apoyo ofensivo de Estados Unidos en la terrible coalización militar liberada por la Arabia Saudita y Yemen. Este cambio tiene varias implicaciones para los ciudadanos de Yemen, donde los saudíes y sus socios principales de los Emiratos Árabes Unidos, donde fluye el dinero y mucho petróleo, son millonarios todo el mundo, han matado decenas de miles de civiles con el respaldo de Estados Unidos desde la coalición liderada por Arabia Saudita. Comenzó su intervención en 2015. El cambio que el presidente está haciendo en esta acción es una muestra de cómo un grupo pequeño, pero comprometido de legisladores, analistas, de seguridad nacional y activistas, ha cambiado el pensamiento en Washington, al exigir una política exterior más progresista y una mayor preocupación por cómo el poder de Estados Unidos puede causar un gran sufrimiento humanitario en el extranjero. Biden también se encuentra revisando los principales acuerdos de armas de la era Trump con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, a la que casi todos los demócratas se han opuesto. También usted puede opinar de este punto. ¿Qué le parece? Si le parece que esto está bien, deme un me gusta a este video por el análisis, no por las armas, por el análisis de esta noticia. El mandatario también dio declaraciones el día jueves en donde expresó que los Estados Unidos ha vuelto. Estados Unidos ha vuelto, dijo Biden. Vamos a reconstruir nuestras alianzas, volveremos a involucrar al mundo y asumiremos los enormes desafíos que enfrentamos para pelear contra la pandemia, enfrentar el calentamiento global y defender la nueva democracia con los derechos humanos de todo el mundo. El presidente incluyó estas declaraciones sobre el anuncio de un conmemorando presidencial sobre la protección de los derechos de las personas. LGBTQ en todo el mundo también declaró un profundo compromiso con estos temas tanto aquí en Estados Unidos como en el resto del mundo. Dele me gusta a este video, dele un like. Para finalizar, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, declaró lo siguiente. Todo lo que haga la administración Biden en lo que representa la política exterior está examinado para determinar si hace una vida mejor, más segura y más fácil para las familias trabajadores. ¿Será esto demagogia? ¿Será que solo puro bla bla? Como a veces usted dice en sus comentarios, esto es puro bla bla. Comente, dígame qué le parece. Dele un me gusta al video y suscríbase a este canal. Suscríbase a este canal. No olvide de ver los videos del análisis de los negocios. Gracias a todos ustedes por ver este video y por permitirme ser su fuente confiable de información. No olvide suscribirse. Estamos en temporada de impuestos. Si tiene dudas, si tiene preguntas sobre sus impuestos, hágalo. ¿Qué tema le gustaría que yo le explique? Aquí le vamos a dar esa explicación para que usted lo pueda entender 100%. Muchas gracias. Un bendecido día. Aquí nos vemos en el siguiente video.